Todo tu amor manifiestas en mí Toda mi fe está puesta en ti Todo tu amor manifiestas en mí Toda mi fe está puesta en ti Pero quiero más, necesito más No basta solo con cantar Vengo ante tu altar para adorar Cambia todo mi corazón Mi oración sé que escuchas cada día Eres el pan, la palabra que da vida Mi oración sé que escuchas cada día Eres el pan, la palabra que da vida Pero quiero más, necesito más No basta solo con cantar Vengo ante tu altar para adorar Cambia todo mi corazón Pero quiero más, necesito más No basta solo con cantar Vengo ante tu altar para adorar Cambia todo mi corazón Manifiestate 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 Quiero más, necesito más Quiero más, necesito más No basta solo con cantar Vengo ante tu altar para adorar Para adorar Cambia todo mi corazón Manifiestate 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 Gracias por ver el video.